Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar en este caso de algunos rumores dentro del mundo de la NBA que han surgido en las últimas horas, en este caso de la mano de Chris Hines Uno de los insiders más importantes del mundo de la NBA, trabaja él para Blecha Report y la verdad es que hizo un artículo bastante extenso hablando de un montón de cosas, especialmente sobre Trae Young Parece que la situación no va muy bien en Atlanta y a partir de eso podría llegar a existir la posibilidad de que Trae Young pida traspaso Vamos a hablar un poquito de eso y de un montón de otras cuestiones No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Vamos a traducir la nota como para que todos las puedan ir leyendo Y comenta, bueno, Fuentes Trae Young podría ser la próxima super estrella de la NBA en pedir intercambio Y dice, los ejecutivos rivales asistieron a la exhibición anual de invierno de la G-League de la NBA Eso es algo que habíamos comentado en el día de ayer y a partir de eso, digamos, se arma mucho run run Es una exhibición importante, es un lugar de encuentro para los ejecutivos de la NBA Los ejecutivos creen que el armador estrella de los Atlanta Hawks Trae Young Podría ser el próximo jugador en una extensión máxima de novato En solicitar un intercambio si el equipo no hace avances de cara a la postemporada Trae Young de 24 años es tan competitivo como parece Y tiene un fuerte deseo de ganar en grande en esta liga Está bajo contrato hasta la temporada 26-27 Pero tiene opción de rescisión anticipada después del año 2026 2025-26, lo que sería, digamos, que en este caso a Trae Young le queda este año de contrato Y un par más, en todo caso A Atlanta se le puede complicarse y Trae Young no está contento por allí de cara a lo que se viene Atlanta ha tenido problemas para encontrar la química que lo impulsó a finales de conferencia hace un par de años La temporada pasada, Hawks ganaron solo un juego de playoff y perdieron 5 ante Miami Heat Perdón, perdiendo en 5 ante Miami Heat La verdad es que fue una paliza total de Miami Esta temporada están en una trayectoria similar Con récord decepcionante, 16-16 van, no venió a la conferencia este Todo eso a pesar de la incorporación en temporada baja de John Temurray Un jugador que Trae Young alentó a la gerencia a buscar Esta semana la propiedad de Atlanta reasignó al presidente de operaciones, Travis Schlenk Quien seleccionó a Trae Young a un rol de asesor Se monitorea de cerca a los Hawks de forma que, bueno, tratarán de buscarle la vuelta a la cuestión El gerente general Landry Field será el encargado a partir de ahora de hacer ese trabajo Será presidente de operaciones Así que, bueno, ellos tienen buena relación Y esto, esto es una de las partes, esta es una de las partes Por las que realmente se empieza a hablar de todo esto Porque, a ver, en su momento Trae Young no tenía muy buena relación con el entrenador Le cambiaron el entrenador, trajeron un entrenador nuevo Tampoco parecía tener muy buena relación Trae Young con este nuevo entrenador Tampoco parecía tener mucha buena relación con el presidente de operaciones anterior Se lo cambiaron, ahora hay otro presidente de operaciones Se llevará bien Trae Young con dicho presidente de operaciones Hará lo que hace falta para darle a Trae Young un equipo como para ganar un anillo La verdad es que es complicada la situación, ¿no? Dicen por aquí que Field tiene luz verde por parte de los propietarios Para hacer lo necesario para adquirir actualizaciones Pero la parte es difícil de ejecutar John Collins ha estado disponible en conversaciones comerciales Pero no está claro si la organización puede tener un paquete que mejorará realmente al equipo Porque Collins es un muy buen jugador Si vas a hacer un traspaso por Collins, lo que te llevas tiene que ser muy bueno A priori, no te lo vas a cambiar por cualquier cosa Porque es un muy buen jugador Collins y muy joven además A ver, la situación es la siguiente Está claro que Atlanta está medio a contrarreloj, digamos El equipo no va especialmente bien después de un inicio de temporada Que no era malo, la verdad La llegada de John Temurray fue importante para este equipo de Atlanta Le dio un salto de calidad importante a este equipo de Atlanta La cuestión yo creo que está mucho en Traian, ¿no? Traian es un jugador un pelín conflictivo, me da a mí la sensación Es lo que veo, digamos, a partir de los informes que hay Porque reitero, ha tenido problemas con todo el mundo Con el entrenador anterior que estaba, el primero que tuvo Lo echaron, trajeron a otro entrenador Tampoco se llevan bien parece Porque bueno, Traian constantemente está allí haciendo cara Haciendo alusiones Como que no le gustan determinadas cuestiones tampoco en este caso Que si con algún otro compañero También hubo algunas informaciones en estos últimos días De que a Traian los compañeros tampoco lo quieren mucho O sea, es como que Sí, es cierto, es muy bueno Traian Pero como que no hace mucho grupo tampoco Ni se genera mucha química Parece un jugador medio complicado Parece difícil armar química alrededor de Traian Que talento le sobra Pero que realmente no sé si es capaz De hacer de su equipo un equipo mejor también por su parte Porque obviamente también hay jugadores que tienen esto Y otros que no Hay algunos que realmente son muy buenos ellos Y además hacen buenos a todo el mundo Y hay otros jugadores que son buenos ellos y punto Y hay que armarle algo alrededor Como para que puedan llegar a brillar Y el equipo sostenerse también No solo el jugador en sí Traian parecerá ser más de estos últimos Dicho esto, es súper joven Tiene toda una carrera por delante Como para ir madurando Y evolucionando Yo creo que va por ahí la cuestión Pero de momento está complicada la situación Y yo creo que Atlanta está dando Los últimos puntillazos Digamos como para ver qué pasa con Trae también Y que Trae podría llegar a pedir traspaso Bueno, veremos qué sucede Es el run run que hay en la NBA De parte de varios ejecutivos rivales Que están visualizando de cerca La situación de Atlanta Y un equipo de Atlanta que bueno No ha contado con el mejor Traian esta temporada Y que de la mano de algunos otros jugadores Sí que ha hecho un mejor trabajo quizás El propio DeJounte Murray Quizás se lo vea con buenos ojos El hecho de hacer algo al respecto No una reconstrucción Pero de poner a Trae Young en el mercado Y capaz que ver qué pasa Capaz que obviamente por Trae Young te van a dar muchísimo Obviamente que te van a dar muchísimo Te van a dar muchos picks Te van a dar jugadores interesantísimos Capaz que buscar alguna alternativa al respecto Con DeJounte Con Collins Como banderas de este equipo Sumándole un par de jugadores más interesantes La verdad es que capaz que tendrían mejor suceso No lo sé Dependerá de lo que suceda No creo tampoco Lo ideal sería rodear bien a Trae Young Pero parece medio complicado Reitero por la naturaleza misma del jugador Que no pareciera dejarse entrenar mucho Ni dejarse rodear mucho Así que veremos en qué termina toda esta situación Muy interesante a decir verdad Es un nombre demasiado importante Obviamente el de Trae Young Siguiente la lista DeRozan Dice podría A ver la traducción Porque ahí se pierde un poco DeRozan podría pedir salir este próximo verano Dicen por allí también Verano digamos ya cuando termina Cuando termina la temporada Verano de Estados Unidos En la agencia libre sería Dice Los Chicago Bulls están lidiando Con cierta difunción En lo que respecta a la química del equipo Y la responsabilidad Mientras se encuentran en el puesto 11 De la clasificación de la conferencia este Si las cosas no mejoran esta temporada Los ejecutivos rivales creen que podría llevar Al guardia a estrella DeMar DeRozan A solicitar ser movido en temporada baja Según dijeron fuentes de la liga A Blecha Report Hay que tener en cuenta Que a DeRozan En ese momento Cuando termine esta temporada Le quedará solamente un año de contrato Por lo que si Chicago quiere moverlo Es el momento Claramente es el momento digamos Si ya ellos no esperan Digamos Mejorar lo suficiente Como para que el equipo Logre grandes cosas Ha llegado el momento De mover a DeRozan Por supuestísimo Dependerá mucho de lo que suceda En estos próximos meses A mi no me sorprendería tampoco Que DeRozan pueda llegar a salir Esta misma temporada O sea en febrero Tampoco sería tan loco Dependiendo de como le vaya a Chicago Si Chicago sigue en una vorágine muy mala Que la verdad Estos últimos dos partidos Los han ganado Y con eso han tomado Un pelín de oxígeno Siguen afuera de play-in incluso Pero por lo menos Están más cerquita Por lo menos como que Cambia un pelín la dinámica Pero si vuelve Chicago A ser un equipo Predecible De mal juego Y este equipo de Chicago Que hemos visto en general A lo largo del principio de temporada No sería tan raro Tampoco que pida Traspaso ahora mismo DeRozan Quien ha sido la estrella Más consistente de los Bulls Le queda un año de contrato Jugar con un contrato Que expira No es un comienzo Para la mayoría de jugadores De alto calibre Las opciones Ampliar después de la temporada O solicitar una nueva ubicación Chicago tiene mucho trabajo Por delante Por supuesto Por otra parte Clarkson Y Utah Jazz Se involucran En conversiones de extensión Esto es importante Porque habíamos Habíamos hablado mucho De Clarkson Respecto a su situación Y a que podría ser Un nombre interesante Realmente a la hora De buscar alternativas En el mercado Pero parece que no Que no hay nada de eso El guardia de Utah Jazz Clarkson Y sus representantes Han iniciado un diálogo De extensión de contratos Según informan fuentes De la liga A Blecher Report La situación es fluida Y ambas partes Están trabajando Para llegar a una resolución Que incluso podría resultar En dejar de lado Las conversaciones Y permitir que el sexto hombre Del año Pruebe agencia libre El próximo verano Cuando sería uno De los mejores bases Del mercado Requeriría que Clarkson De 30 años Rechazara su opción De jugador de 14,3 millones Está promediando Máximos de su carrera 20 puntos 4,5 asistencias Así que veremos Pero esto muestra Digamos Una cierta pauta De que Utah Quiere renovar a Clarkson Y eso es importante A tener en cuenta Yo no lo sacaría Al 100% de mercado Pero si realmente Utah se lo quiere quedar Tiene todas las chances De quedárselo Clarkson pareciera Estar bastante contento Por allí Utah le puede dar Un buen salario Realmente hay un par de años Más de contrato A sabiendas que el jugador Realmente ha rendido Y muy bien Para este equipo De Utah Jazz Así que a partir de eso Es un jugador Es un jugador también No digo que a descartar El 100% Pero casi En cierta medida Veremos si eventualmente Las próximas semanas Logran Extender dicho contrato O finalmente sigue todo Tal y como está de momento Que bueno Sería con contrato por expirar Con opción de jugador Christian Wood Madera cristiana Christian Wood disponible Dicen por allí Es un nombre Que hemos Que hemos visto Muchas veces En el último tiempo ¿Por qué? Dallas ha hecho A mi gusto Una muy buena incorporación En Christian Wood Para mi gusto Christian Wood es un muy buen jugador Y ha jugado bien En Dallas La verdad es que Dallas Lo ha hecho muy bien Con Christian Wood A mí me ha gustado A mí al menos me ha gustado Sé que en Dallas Algunos tienen Alguna cosita por allí A mí Christian Wood Esta temporada Me ha gustado El problema Es que pareciera Que Dallas No logra sacarle Demasiado provecho A Christian Wood Que no entra demasiado En los planes Entonces a partir de esto Claro es normal Que podamos llegar a ver Alguna que otra cosita Medio interesante por allí Dice Los equipos rivales Han comenzado a monitorear Lo que los Dallas Mavericks Pretenden hacer Con el centro Christian Wood Dallas Aún no ha mostrado Ningún indicio De que esté disponible Para un intercambio Pero algunos equipos Creen que eso Podría cambiar pronto El veterano de 27 años Juega con un contrato Que expira Y será elegible Para una extensión El 24 de diciembre Sería elegible Para una extensión De 4 años 77 millones El ajuste en Dallas No ha sido muy fructífero Y Wood Ha solicitado en público Y en privado Un papel más importante La verdad es que Es interesante esa situación Habrá que ver Qué sucede Porque Christian Wood Yo creo que se merece Jugar más La verdad Ha jugado bien Cuando ha jugado Yo sé que En Dallas El problema que tiene Christian Wood Es que no es Muy buen defensor No es el desastre Más desastre Pero no es un gran defensor Es verdad Y el equipo merme Un poco en ese sentido Cuando Christian Wood Está en cancha Es verdad Pero para mi gusto En ataque a Christian Wood Es tan bueno Y le da tantas armas Ofensivas Al equipo de Dallas Que se merece Jugar más Se merece Ese papel más importante Que Christian Wood Quiere tener Y en todo caso Si no lo van a A poner más minutos Ni le van a dar Un papel más importante Ni más grande Bueno Que lo traspasen No estaría mal tampoco Reitero Le costó muy barato A Dallas Christian Wood Le costó muy barato La verdad Así que veremos Qué sucede Veremos qué hacen De a quién más Con esta situación Pero es un tema También a tener muy en cuenta Es un nombre Que podría llegar A ser interesante Si alguien Tiene alguna primera ronda O algo por el estilo Por Christian Wood O algún jugador joven Medio interesante Lo que sea Que después Te pueda llegar a servir Como para vos Hacer algo al respecto No estaría mal Sabemos que Dallas Está buscando alguna Estrella en el mercado Alguna estrellita Por lo menos Medio estrella Lo que sea Un saclavín O alguna cosa Por el estilo Está claro también Que Dallas A día de hoy No pareciera tener Un material de traspaso Tan fuerte Como para hacer Una apuesta Por un jugador De esa índole De ese calibre Una estrellita Como puede ser Saclavín O estrella Saclavín viene de ser All-Star dos años consecutivos Es una estrella De la NBA Estrella de nivel Menor Pero no Deja de ser una estrella Es uno de los Probablemente 30 mejores jugadores De la NBA O algo por el estilo A partir de eso Es que Dallas Quiere llevarse Un jugador De esa categoría Lo que pasa es que No tiene con qué Reitero Si vos das a Christian Wood Y te llevas algo Y quedas ahí A la espera De ver qué sucede A ver cuál es la próxima estrella Que está en el mercado Podría ser una situación A tener en cuenta Hay que decir además Que Dallas No pareciera estar compitiendo Mucho esta temporada Quedar décimo Quedar lo que sea Da un poco igual Realmente da un poco igual Entonces bueno Capaz que lo mejor Es ir por ese lado Desmantelar un pelín El equipo Tratar de generar Muchas rondas Lo que sea Y el año que viene Si ir con todo Por la estrella Que haya en el mercado Por lo que haya en la vuelta Buscar alternativas No lo sé Pero podría llegar a ser Una opción Y Christian Wood Es un nombre A considerar en ese aspecto Por otra parte Vuelve Gary Payton Segundo Según comentan aquí El guardia de los Portland Tribbles El Gary Payton Segundo Espera hacer su debut En la temporada La próxima semana Según informa Fuente Laiga a Blecher Report El incondicional defensivo Se ha estado recuperando De una cirugía De temporada baja En un músculo central La organización Pensó que hubiera regresado A acción bastante antes Se pensaba que hubiera vuelto Más o menos A mediados de De noviembre Por ahí fines de noviembre Como mucho Se hizo mucho más largo todo Dicen las fuentes Pero Payton Optó por tomarse su tiempo Para sanar No solo física Sino mentalmente Me parece curioso eso No sé que le pasaría A pobre Gary Payton Segundo Pero parece que no estaba Muy bien mentalmente Tampoco Y prefirió digamos Tomarse su tiempo Recibirá su año de campeón El 30 de diciembre Cuando los Blazers Visiten a los Golden State Warriors Y ahí seguramente Ya jugará La próxima semana Seguramente estará El 30 cae Creo que es jueves O algo por decir No, viernes Viernes 30 Ese partido Gary Payton Salvo algo muy raro Ya va a estar disponible Es una muy buena noticia Para un equipo de Portland Que le falta banco Claramente le falta banco Y Gary Payton Segundo Le puede dar desde el banco Cosas muy importantes Hizo una apuesta grande Portland O sea, le ofreció Un dinero importante A Gary Payton Segundo Gary Payton va a ganar Unos 8 millones Al año Que no es poca cosa Realmente Y a partir de eso Warriors no pudo igualar Esa cantidad de dinero Ahora la verdad es que Bueno Lo están penando ambos ¿No? Porque por una parte Warriors extraña A Gary Payton Segundo Y por otra parte También hay que decir Que Portland gastó el dinero En un jugador Que todavía no ha estado Ya van como dos meses De competición Y todavía no ha podido debutar Es un montón Pero bueno Ojalá que Gary Payton Vuelva bien Vuelva en buena forma Y le pueda dar cosas Interesantes a este equipo De Blazers Que no deja de tener Malas noticias ¿No? Porque Justin Williams Se va a someter A resonancia magnética Y se desespera Que el alero de Blazers Justin Williams Se someta a resonancia magnética En el tobillo izquierdo Según informa Fuente de la Liga A Blecha Report Fue ayudado a salir De la cancha A final del tercer cuarto La derrota El miércoles Ante Oklahoma City Thunder Después de que aterrizó En el pie del alero De Thunder Kendridge Williams Ojalá que no sea nada O que al menos sea Lo menos posible Algún partido Se va a perder seguro Pero ojalá que sea Reitero Lo menos posible Así que bueno Noticias interesantes De Portland También por aquí Así que bueno Este era el video Quería comentar un poquito Porque Chris Hines Es un periodista importante Y cuando escribe algo O dice algo Hay que tenerlo Bastante en cuenta Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos obviamente La próxima Chau